Oye, tremenda fiesta Si tú quieres hacer, vamos pa' mi casa Mira la gente como se agita cuando lo baila Tienes que hacerlo bien afigado pa' que no te caigas Quiero bailar robocita rica contigo así Pero tú no me digas que no porque sé que sí, sí, sí ¿Te gustan? ¡Eso! Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Al DJ que mantiene el tiempo con gran presencia Al bailador que le mete el cuerpo y la inteligencia El divino se le da su parada con felicidad A mí tú no me digas que no porque ya está Y es para ti, y, y, y Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Allí se mueve a bailar la salsa Ten cuidado que te cansas Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Si no quieres al sol, vamos pa' mi casa Están cantando a mi casa